Bien, nos encontramos acá en los arcos donde nosotros vamos a tener la merienda legendaria de este lindo y hermoso Pokémon al cual vamos a dar batallita llamado Regiran, así que vamos a ver Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches sean con cada uno de ustedes Hoy tenemos la merienda legendaria de Regiran, al cual pues lo tenemos activado con su versión variocolor ¿Saldré el Shiny o el 100%? No lo sé Ya te voy a continuar viendo este video, te voy a decir ya primeramente, clic en el botón de me gusta, suscríbete, lo has hecho, compártelo en todas las redes sociales De en la descripción a mi segundo canal, David Mayer, donde Mayer sube maravillas Así que vamos a empezar y a ver qué tal nos va con este nuevo evento ¡A lío! Estamos entrando ya, estamos con el Vito que nos ha venido acá, justo lo hemos encontrado en la plaza Hemos quedado para las 6 de la tarde, pero esta cosa no carga, me está preocupando Porque si no, pues bueno, así tiene que ver con cuántos participantes que vamos a entrar Que no lo sé, que no lo sé Que lo quiero saber, en subido momento tendré que saberlo, así que bueno Yo lo he dejado este cargando Ahí Hace ratos A ver Estamos tarde por un minuto, no sé si habrán entrado, de verdad que no tengo ni idea No No ha entrado nadie Vamos a centrar Y quién sabe si de repente va a salir este... Ya me olvidé como se me está El Reggie Ram, vamos a ver si nos sale en su zona variopolor Lo cual no lo sé Vamos a ver el pasecito Y de paso que vamos a invitar también a los que se encuentren en línea Por si es que acaso De repente tenemos alguno que sería genial Vamos a invitar a algunos compañeros a ver quién se encuentra Tenemos a Anthony, tenemos a Blondin, tenemos a Gamber, no sé quiénes serán Pero Nosotros le vamos a dar la invitación ahí Y de esa forma pues trataremos de observar a ver lo que podamos encontrar También no tengo ni idea Lo que quiera que sea Ahí Ya vamos dos Vamos a ir esperando entonces que se sigan uniendo algunos más Al grupo Al Team Magic Así que Esperamos Vito desrampado Vení, vení, vení Vito Participantes para darle batallita Está Tempestad Está Moisés Y está Lirio Más persona Cuatro Así que Yo creo que sí cae con cuatro Espero yo A ver si que después al final nos sorprendamos Entonces lo torturamos al Vito ¿Por qué no? Bien Vamos entonces Entrando ya nosotros A esta hermosa batallita Ahí que le pegamos duro al Rey Shiran Vamos Que si nos sale Shaina Primera Sería genial No volvemos a hacer más Rey No mentira Así nos salga Shaina Primera Nosotros vamos a hacer igual la Rey Así que hemos usado ahí el Poder Party Quiero ver que brilla el Azulcito Que brille, que brille, que brille Ahí está Me gusta, me gusta Cuando brilla el Azulcito Es maravilloso Así que a darle con todo al animal este Ya de caer el animalito Vamos a tirarle ahí la función de equipo Que se active Mejora de equipo activado Y vamos a tratar nosotros de darle ahí la derrota Vamos Vamos Que guay Que bonito se ve con la mejora de equipo Y así le hemos dado la derrota al animal este La pregunta es ¿Tendremos el 100%? ¿Sacaremos el Shinycito? Esa parte No lo sé Hacemos amistad con Tempestad Con Idy y con no sé quién más Reclamamos las recompensas Y allá lo tenemos al Vito Bien tratando Ahí feliz Magi Golpe definitivo Me gusta Lilo, Prodijo del Estilio Y Tempestad el Pokémon más grande Vamos a hablar de la verdad Será Shiny Será 100% Y esta parte es Taranarán Vamos a ver Uy que si brillaría sería No Normal 2.273 No me acuerdo cuál era el 100% Así que Vamos a ver Una volando ahí No, no, no Esta está fea Una volando arriba Una que salte A ver Salta animal Salta No Salta Vamos a ver Ahí que se ve genial Hostias Vaya pero que impotente se ve el animal este Y ahí lo tenemos al Vito 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 Sonría la cámara Vito No quiere ver nada el Vito Dice no, no me importa Ponte a capturar Magi Que yo todo dio frío Bueno Entonces vamos nosotros a ponernos a capturar A Regirán Vamos a darle ahí Primer tirito A ver Relaja animal Ahí vamos Primer excelente Que le damos Me gusta Uno Y ni siquiera cuenta el 1, 2, 3 Oye al menos Cuenta el 1, 2, 3 Que me encantaría que Que tengamos el 1, 2 A ver Vamos a ver Otro excelente Me están rondando los mosquitos acá A ver Fuera No era mosquitos Era una araña En fin Ya la maté A ver Vamos entonces No me hubiera estado viendo esta araña Pero Lo que quiera que sea O hormigas Me atacan Ya en fin A ver Vamos ahí a darle la captura a este Regirán A ver A ver Ahí Vamos Con el tiro Genial Ya no se fue excelente No importa Uno Dos Tres Tres Vamos Es nuestro Capturado Lo tenemos Ya está Tal cual Lo vamos ahora sí nosotros A valorar Para ver que tan bueno Habrá salido este Dime que eres bueno Hubieras pintado un rojo Y hubiera sido Una maravilla de animalito Pero bueno Lo importante es de que lo tenemos Ahí Ah La bolsa estallera Otra vez No puede ser Vamos a revivir a los muertos A ver Que estoy haciendo Revivir Magi Revivir a los cadáveres Revivimos Revivimos Y ahora nos vamos a ir Creo que el siguiente Es en la joyita Me parece Me parece que sí No sé No me acuerdo Vamos a intentar A ver Observar Donde estamos Dejadme revivir A los cadavrecitos Que están acá Estirando la matita Ahora sí Yo creo que Vamos a recibir algo De acá Que ahí Ya hemos comprado también Operación de creación Diciembre Investigación temporal De objetivo de captura Todo esto está comprado No hay nada por acá Me dará Me dará permiso Para girar la preparada Perfecto Bien Nos vamos entonces A la joyita Y de ahí Pasaremos por Inape Y finalizaremos En la vaquita Podría ser No lo sé Vamos a la joya Bueno Hemos completado Los 20 lanzamientos Excelentes Reclamamos La recompensa Ahí Maravillosa recompensa Que guay Y pues Tenemos ahí La selección De un desafío ¿Cuánto seleccionamos? 35 Madre mía Pero ¿Quién es este tío? Oh Hola Me llamo Mateo Vaya Mateo amigo ¿Tú qué ¿Qué haces acá? Y tú debes ser Magic No Pues sí Yo solo conozco a Willow Willow me ha hablado Mucho de ti Así que me encanta Poder ponerle A cara tu nombre Bueno Mateo Felicidades Amigo Me consta Me consta que has ayudado Muchísimo en tus Investigaciones Así que Fue como Ah ya ¿Cómo? Me consta que has ayudado Muchísimo en tus Investigaciones Así fue como nos Conocimos nosotros También investigando Oh Mis antepasados Eran investigadores Y amaban Observar los Pokémon En sus diferentes Hábitats Mis viajes me llevan Por todo el mundo Y me encanta Recoger regalos De los lugares Que visito Además De compartir esos regalos Con los entrenadores Que me encuentro Siempre que tenga ganas De aventurar Búscame las rutas Y verás a lo que me refiero Bueno amigo ¿Sabes qué? Tenemos nosotros Que acá Continuar nosotros Nuestro recorrido Vamos a entrar Nosotros a hacer La Rai De Rechirán Que justamente Hemos quedado Acá con el grupo No vaya a ser Que después No entro Y se me desaniman Todo por estar Conversando con Mateo 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 ha chupado El tiempo Caramba Vamos entonces Ahí A invitar a los amigos Genial Maravilloso ¿Por qué hora tú? Ya estamos De entrada Si estamos dos ahí Adiós Todo mismo Ha venido acá Está feliz Está venido muchacho Sigo vosotros acá Ahí está Listo Acá a ver Somos cuatro Vean Cinco Está bien Oye Cuatro No va a ganar ¿No? Pino igual ha caído Entonces con cinco Va a quedar más rápido ¿Qué ha venido? ¿El carro? No, la jepe Va a pegar Va a pegar Bien, entonces Somos por ahora Siete participantes Así que vamos a Seguir esperando nosotros A ver cuántos más se unen Somos entonces Siete participantes Está Gesiel Está Moisés Está Víctor Está Joelcito Está Teus Está My Lock Y mi persona Siete participantes Esto va a caer En un ratito La primera raid Hemos sido solamente cuatro Esta que es la segunda raid Somos siete O sea, es todo Esto va a ser una masacre Al pobre Rey Pero bueno Lo importante es Darle la batallita Y disfrutar De este hermoso juego Con los amigos Y acá está Moisés Que ha venido acá A atacar a los muchachos ¡Vamos! Le vamos dando entonces ahí Pégale, May Pégale Y vamos a lanzar La función party De amigos Para poderle dar Pues la derrota más rápida Y vamos a ver Que brille Que brille el azulcito A ver Que me gusta a mí Cuando brille ese azul La pantalla Es que se ve maravillosa Pareciera que botara Un poder súper guay A ver que no brilla Solo dice Revolucionado terremoto Pero pues que la función party Se nos ha perdido ahí ¿Dónde están las party party? Pobrecito Bueno, no importa Pegamos nomás nosotros Y darle la derrota Al animalito este Está a punto de caer ahí Tirando nosotros La función de equipo La función de party Ha caído Ha caído Ha sucumbido Ante nuestro ataque Así que viene la hora De la verdad Saber si nos sale El Shiny O nos saldrá El 100% Que creo que es 28 84 No me acuerdo Si ese era Con clima O sin clima Bueno Reclavo la recompensa A nosotros ahí Maravilloso Fantástico Vaya Hay amistades Para poder unir acá Vamos a ver Acá vamos a invitarles Si es que nos quieren unir Al clan No se ha podido invitar No importa No he visto el resumen No importa Ya está hecho Vamos a ver entonces A ver si brilla El animal este No brilló 2.281 El 100% Es 2.884 Si ese es el 100% Bueno Ahí amigo Rechira Sonríe a la cámara Vamos a darte La captura Estamos lejísimos Lejísimos Del 100% La verdad que sí Madre mía Donde he lanzado la bal A ver Ahí En todo La cabezota Ahí viene El pito feliz Vito Ya Vaya Ya ha entrado la primera Ha llegado el vito Ya ha entrado vito Ha entrado la primera Vito por ti Vamos a valorarlo Para ver Que tan bueno Habrá salido este Pero esperemos Que sea bueno Y Es bueno Me gusta Me gusta Entonces ¿Cuál es el 100%? Vamos a chequear A ver Vamos a ver ¿Cuál es el 100%? Dejadme ver Para saber ¿Cuál es el 100%? Porque me he olvidado La verdad que sí Me acuerdo Si será con clima En todo caso Sería A ver Esto no es Me estoy equivocando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está En el grupo Ya está Ah ya 2.307 Es sin clima Y el con clima Es 2.884 Entonces No estábamos Nada mal 2.81 A 3.07 Está bien ahí 2.307 Es el 100% Mis queridos amigos Así que Vamos A la siguiente incursión Que está justamente Acá El que ha salido Acá en Inape Y de ahí Pasaríamos al almirante Y ya no creo Que alcanzamos Para la vaquita A menos que Haríamos la vaquita Almirante E Inape E Inape Podría ser así Podría ser así No lo sé Lo estoy pensando Lo estoy Masticando Eh Moisés Vamos a hacer De ahí Vamos a bajar Al almirante Y terminamos Acá Es que A la vaquita Le queda Solo 22 En cambio Los otros Recién han salido Porque si no Hacemos dos Acá Y se va a perder La vaquita Ya entonces Acá vamos A la vaquita Bien Entonces Quedamos con el grupo La vaquita Damos la hora Y hacemos Este recorrido De regreso Y ahí queda todo Son las 6.45 Vamos entrando Nosotros ya Aquí A la RAI Que hemos quedado Justamente Para esta hora Y Ahí estamos Ya seguramente También se van Juntando ya Los jugadores Vamos invitando Algunos que se encuentren En línea Está Lirio Y todos estos de aquí Así que ahí Les damos la invitación Y vamos a ver Pues como nos va A ver Que venido corriendo Madre mía Ya está Ahora sí Bueno Ahí entonces Tenemos Y vamos esperando Que vayan entrando Justamente Algunos compañeros Que se encuentren Justamente ahí En línea No lo sé Vamos a ver Qué tal está Cómo nos va Cómo se ve No tengo ni idea Lo importante Es que nosotros Nos vamos divirtiendo De una forma Súper guay Bien Somos 5 participantes Tenemos A Teufred Ah bueno Somos 6 Teufred Mylove Está Gesiel Está este Marcos Está Marcos 719 Jan Marcos Y mi persona Así que Con 6 participantes También este Regirán Cae normal Así que no hay problema No hay problema No hay problema De aquí Vamos a bajar Al almirante Y del almirante Estaríamos Finalizando Todo En inape Claro que sí Y ahí estaríamos Finalizando el videíto De esta merienda Legendaria Que habrá estado Súper guay Que no ha salido El shiny No Que hemos estado Cerca Alcanzar Y ver Las estrellas Del 100% Puede ser Pero lo importante Es que nosotros Ahí nos vamos Divirtiendo Así de una forma Súper brutal A ver Vamos a ver Ahí Quiero que me salga Este de la técnica Party Si Ya he usado La habilidad Pero es que No me sale Ahí está Me gusta Me gusta Cuando sale Eso Me gusta Me gusta Muchisísimo Bien Estamos ahí A punto De darle Ya la derrota Vamos a tirar La función Party A ver si se activa Maravilloso Maravilloso Hermoso Tiro Hermoso Tiro Que le acabamos De dar A este lindo Regirán Y vamos a ver Si Nos sale Ese Delicioso Y jugosito 100% O shiny También podría ser Vamos a ver Que sale Reclamamos Las recompensas Ahí hemos hecho Amistad Con los dos Jan Marcos Marcos Y Jan Marcos Ojalá Son primos Lejano Son parientes Son amigos Bien Tenemos a Marcos Golpe definitivo Magic Prodigio del estilo Fantástico Milo Caminante estrella Y Tiro Red Líder de amistad Ahora nosotros La hora de la verdad ¿Será O no será ¿Será el 100%? ¿Será el shiny? No Espérate 2.273 ¿Cuál es el 100%? 80 y tantos creo que era O sea O sea O sea O sea O sea No me acuerdo Pero bueno Lo importante es Que tenemos A este lindo Regirán Le vamos a dar ahí El tirito A ver si nos sale El excelente A ver Madre mía Que se me acaba de volar El animal Últimamente Estamos fallando Totalmente Nuestros tiros Es un desastre Upa Ya ha entrado Ha entrado Regirán Capturado Vamos a taparnos A poner el cuello Que está entrando el viento Y después Me va a dar la tos Una gargantera De las buenas Y vamos a quedar ahí Bien Reclamamos La recompensa Valoramos Al animalito Es malo Maldad Así que No lo quiero Acá No lo quiero Madre mía Otra vez La bolsa llena ¿Por qué? ¿Por qué me has Trasado esto? ¿Por qué? Madre mía Tengo un montón De cementerios No los he revivido Los otros ¿Verdad? Me había olvidado Disculpad amigos Estabais pidiendo A gritos Magic Socorro Revividnos Que nos morimos Aquí Pues tiene razón Estaban extirando la pata A los pobres animales A ver Vivid Vivid y revivid Que estabais agonizando Mis queridos Y bellos animalitos Ya está Ahora si podemos girar La poca parada Maravilloso También yo creo Que acá también Ahí Genial Y ahora vamos a quedar Con el grupo Para hacer la raid Que está acá justamente En el almirante Y finalizaríamos Me digan Que la plaza también hay Estoy pensando Estoy pensando Ay Creo que vamos a acabar Con la plaza Me parece que sí Así que nos vamos Al almirante Gente Las 7 en punto Vamos entrando ya Porque tenemos Una nueva batallita Que dar Ahí está El lindo Reshiram Nos lo alimentamos Y le vamos dando Nosotros ya La espera Vamos invitando A los amigos Que se encuentren En línea Tenemos acá varios Sí 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 Ya está La invitación Ha sido dada 4 participantes Dentro Y esperamos Que se sigan Uniendo más Y más personal Somos 7 participantes Está Moisés Los dos Moisés Está Milo Teo Rey Joelcito Y mi persona Total 7 participantes Para darle la batallita A este Reshiram De aquí Nos vamos a ir A Inape Y estaríamos Finalizándolo todo En la plaza Así que Bueno mis amigos Vaya Vaya A mí no me sale El Shiny Sí Ya tengo el Shiny Ya me acordé Que ya tengo el Shiny Así que No hay problema Pero me gustaría Tener un segundo Shiny O un 100% Soñar no cuesta nada ¿Verdad? Soñar no cuesta nada Vaya con la función Party Me encanta Este Somos 8 Alguien se ha entrado Justo al último Ese es bueno Ese es bueno De esta forma Entonces Nosotros le vamos Dando ahí Ya la derrota A ver si sale La función Party Sería maravilloso ¡Vamos! Me gusta Me gusta Cuando sale La función Party Y cae de esta forma Maravillosa Y espectacular ¡Qué bonito! ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento! Ya está Hacemos amistad Con Moisés Reclamamos las recompensillas Para irnos rápidamente A la siguiente Ray Para Aran Aran Moisés Golpe definitivo Este es el Reproduce del Estilo Milo Camión de Estrella Que sea el Pokémon más grande Y nos vamos Al resumen A ver A ver Si nos sale el Shiny Sería genial Por favor Brillen el pescuazo ¡No! 2.255 El 100% Es 2.307 ¡Ah! Estamos lejos Lejisísimos Hostias Madre mía A ver Oye bendito animal ¿Por qué no me sales algo bueno? Al menos Bríame Bríame Bríate A ver Vamos a intentar La captura rápidamente Vamos Ahí está El excelente Acá tiene que venir algo bueno Acá tiene que venir algo bueno A ver Vamos a ver 1.2.3 Vamos Capturado Tal cual Tal cual Como se venía Lo chulo Vamos a darle la valoración Para ver que tan buen es este ¡Ah! Nada No pinta la estrella No pinta el rojito Y vamos Hemos completado Los 35 lanzamientos Reclamamos también La recompensa Maravilloso 400 de polio ¿Por qué no podemos venir? Patria de año ¿Por qué no me funciona? 35 lanzamientos No necesito esto Da igual Da igual Bueno Vamos entonces a Inape Y de Inape Estaríamos bajando A la Aquí A la plaza Y ahí Ahí le damos finish A todo este evento Así que Inape se ha dicho El equipo se ha cerrado Hemos caminado 1.8 kilómetros Nuestras capturas 8 8 Bueno 0.8 0.8 0.2 No lo compartimos No lo dejamos ahí Y ahora sí Nosotros vamos Entrando ¡Madre mía! ¿Qué es esto? A ver Ahora sí Vamos entrando nosotros Al Mabache Ahí Aunque me gusta La función party Es que no voy a entrar todavía Vamos a crear nuevamente El grupo A ver ahí Vamos acá Imagino que ya Algunos van a ir entrando Así que no hay problema Creamos el grupo Vamos amigo Únete Únete al clan Únete al clan Ahí está Ahí está 25 capturas Ya está ¿Por qué no? Listo Ahora sí Entramos 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 Madre mía No sé dónde están los demás A ver ahí Vamos Vamos entrando nosotros Fantástico Bien Estoy solito Seguro ahorita entran los demás Jan Marcos Y todos los demás Que estén aquí Los invitamos Ya está Ahora sí Somos dos Mientras vamos a esperar Nosotros lo demás Ya somos tres Y listo Bueno A esperar Y a ver cuántos más Entran Porque de acá nos vamos A la placita Para dar el último ataque Le damos entonces La batallita A este Antepenúltimo No Penúltimo Reshiram Que vamos a dar ahí Penúltimo Reshiram Después de esto Nos vamos a ir a finalizar Todo en la plaza Ahí estaríamos dándole mambo A la finalización De este hermoso juego Vamos con la función Party Vamos con la función Vaya somos siete Pues ya conversé Y no conté No conté lo que éramos Pero ya está Lo hecho ya está Entonces A darle el último golpe A este Reshiram Yo creo que con esta función De acá Con este tipo de golpe Va a caer Vamos Vamos Funciona Party Funciona Funciona No No funciona el Party Pero bueno Lo importante es de que Lo hemos derrotado Que eso es lo más Especial Y vamos a darle Pues Por favor Falta una última Ray Pero me gustaría Que me salga el Shiny Oh poderoso Arceus Haz que brille El animalito este Lucho Golpe definitivo Yanmarco Proyecto del estilo Caminante estrella Turret Y Magic Leader de amistad Vamos Vamos Arceus Déjame ver el Shiny Por favor Que brille Que brille El animal No ¿Por qué no? Nada No nos quiere salir El animal En su forma Vario color Así que Tal vez Tal vez La última Ray Que vamos a hacer Justamente De acá Una vez que capturemos esto 27 Pero El 100% Es 2307 Me gustaría ver Al menos un 300 También podría ser ¿No? Me puedo comprar un 300 Shiny ya tengo Ya Si Yo creo que si De verdad Espero que si No me acuerdo Bendito A ver Vamos Que millerados La han lanzado En toda la cabezota El animal este 1 2 3 Capturado Lo tenemos Ya está Es nuestro Valoramos Sé que es malo Malísimo A ver ¿Ves? Es malo Pero No me acerca A ver Vamos a ver ¿Dónde están los Reshiram que tengo? A ver Reshiram Vamos a buscar Dónde está El variopolor Creo que si Lo tengo acá En esta cuenta Esperemos que si Madre mía A ver A ver Reshiram Y No No tengo Insign acá No Me cuelgo Me cuelgo Vamos entonces A hablar con el grupo Para Para hacer la última Incursión Que sería justamente Aquí en la placita Y pues bueno A finalizar Con este hermoso Evento Que de verdad Me he divertido muchísimo Espero que ustedes Están bien Así que A darle Con todo Para hacer la última Ride de esta merienda Aquí Con los muchachos Con la gente Con nuestro queridísimo Hermoso público Ahí está Vamos entonces Dándole La última Ride De vamos Invitando también A los compañeros Que se encuentren Justamente en línea Ahí está Maravilloso Maravilloso Que bonito Esperamos Que se une el grupo Para poder darle Batalla a este animal Y ojalá Me salga el shiny Esperemos que sí O el 100% No lo sé Última somos 5 participantes Están Moisés Están Marcos Lucho Y Gesiel Mi persona Total 5 participantes Para darle La última batallita De este regi run Oh por favor Ojalá Me salga El shiny Lo quiero Lo necesito Y sería Se imaginan Una locura Shiny Y 100% Eso sería Una suerte De las buenas La verdad que sí Así que entonces Le vamos dando A nosotros La batallita Con los últimos Participantes Le tiramos ahí La función Party 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 Me gusta Me gusta Como lo parten Al pobre Ressier Y a esperar Su cadavercita Muerte Oh sí Pues estos bugueos Se quedan ahí Mira 8 7 Ahí Se queda Ahí muriendo Vamos a ver Si pasa Nada Nos botó Nos botó Ni modo No hemos podido Completar Nada que ver Esta raid Por más de que Hemos hecho Un segundo intento Se ha vuelto A buguear Así que Aquí lo dejamos Bueno Vamos a dar Despedida ya Porque No pienso Hacer más Esta raid Pa' que Pa' que nos maten Como el bugueo A mi compañero Nos vemos Hasta luego Ya señor Bueno Nosotros Vamos a darle Simplemente La finalización Porque Estas son Las cosas Tristes Que pueden ocurrir Mientras uno Está jugando De verdad Ese es Un problema De este asunto Pero Yo 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 voy a quedar ahí No se puede hacer más Bueno mis amigos Muchas gracias por disfrutar Este hermoso videito Es triste El feo bugueo que ha habido Pero ni modo Que se va a hacer Nos vemos entonces En los próximos eventos De Pokémon GO Les voy amigos Les voy Nos vemos ¿Por qué? Chau ¡Gracias!